Muchos de estos jóvenes de la enseñanza preuniversitaria en Niquero llegarán a las urnas por primera vez el próximo 24 de febrero cuando participen en el referendo constitucional para aprobar la nueva carta magna que regirá la vida en nuestro país. Como estos estudiantes, otros cientos de jóvenes mayores de 16 años de la localidad están convocados para refrendar los principios de nuestra constitución como activos participantes de la sociedad. Yo votaré sí y todos los jóvenes debemos votar sí porque es la constitución que nos respaldará a nosotros y a la nueva generación porque estos deberes que se ponen en la constitución son para cumplirlos. También siendo buenos estudiantes, buenos ciudadanos, también respaldamos nuestra constitución. Porque nosotros somos los que les vamos a dar continuidad a todo lo que la revolución hasta ahora ha hecho. Es por eso que nosotros los jóvenes debemos participar también y dar nuestro voto por el sí. La nueva constitución tiene en su contenido varios artículos que aseguran el desarrollo de la juventud cubana como el acceso a servicios de educación gratuitos, asequibles y de calidad, entre otras garantías. Por tanto, participar el próximo 24 de febrero y dar el sí por la carta magna será dar el sí por el futuro y la continuidad de Cuba y su soberanía. Nos respalda a nosotros los jóvenes, fundamentalmente, donde dice que somos el futuro. Esta constitución, aparte de que tiene cambios, nunca van a variar sus principios. Marxistas, leninistas, martianos y se incluye fidelistas. En cada centro estudiantil se divulga la convocatoria para el voto y desde la docencia y encuentros de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones estudiantiles se realizan charlas para dar a conocer el contenido de la constitución y se multiplica la presencia en las redes sociales con las etiquetas Yo voto sí y voto por Cuba con el fin de mostrar al mundo la veracidad y transparencia del proceso. Los jóvenes, como fieles continuadores de la obra de la revolución este 24 de febrero, respaldarán una vez más los principios de democracia participativa como muestra de dignidad y en defensa de una república con todos y para el bien de todos. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión.